Las fuertes lluvias del pasado puente festivo dejaron serias afectaciones en el departamento de Caldas. El director de la Unidad Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres, Félix Ricardo Giraldo, explicó que la afectación más compleja por el invierno es el oriente del departamento, especialmente en Samaná. Allí se presentaron varias viviendas destechadas e inundadas, desplazamientos en el área rural y urbana y afectaciones en todas las vías que conducen al municipio. El censo es de 285 personas afectadas, las que están siendo atendidas por la Gobernación de Caldas por medio de ayudas humanitarias entregadas por Udéjer. Por fortuna, las fuertes lluvias no dejaron personas muertas ni lesionadas en Caldas, pero sí cuantiosos daños materiales en casas e infraestructura vial. El IDEAM advierte que las lluvias continuarán en Caldas, por lo que se mantienen todas las medidas de precaución.